Probablemente también les pasará algo a ustedes, a Carol, Giorgio, a Gabriel, bueno a Camila también, que también es diputada, no vino hoy día, pero ahí está, en la Cámara de Diputados, que también se les pone la etiqueta. Bueno, ustedes van entonces a pelear por los asuntos de la educación y punto, párele. Usted es médico, ah, estará en la Comisión de Salud, usted es ingeniero, estará en la Comisión de Urbanismo, usted es actor, estará en la Comisión de Urbanismo. Eso es tratar de encasillar. ¿Cuáles son los temas, por ejemplo, hablándole directo a la dueña de casa, por ejemplo? ¿Cuáles son los temas que ustedes, qué banderas representarían, en concreto, qué aporte le pueden hacer a la señora que nos está viendo hasta ahora? A mí, por lo menos, hay varios temas, educación de perogrullo, o sea, es un tema que a mí me apasiona, creo que podemos aportar, yo creo, todos quienes pasamos por el movimiento estudiantil, o sea, los cuatro estaríamos en condiciones de aportarle mucho a una Comisión de Educación, pero a mí, los tres temas que hoy día más me quitan el sueño de poder aportar desde una Comisión y también desde el Parlamento, tienen que ver, sobre todo, con los temas de reestructurar nuestro sistema de salud, el sistema de pensiones, y también una que es de menor rango, entre comillas, pero que a mí me interesa por mi disciplina, es la de ciencia y tecnología. Yo creo que si Chile quiere dar un salto cuantitativo y cualitativo en su forma de ver la economía, tenemos que pensar en un nuevo sistema de generación de conocimiento, de traspaso de ese conocimiento a la aplicación de la economía, etc. Sí, mira, yo ahí coincido y creo que la reflexión es muy importante, nosotros no nos pueden encasillar solo como exdirigentes estudiantiles o la bancada universitaria porque hoy día somos diputados de la República que vamos a aportar en el desarrollo de nuestro país y de partida vamos a trabajar por tener una nueva constitución y eso es algo que nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, ahí es donde están las principales trabas que tiene nuestra democracia y hay que empezar un proceso participativo y ciudadano. Yo soy matrona y soy la primera matrona en llegar al congreso en toda la historia del congreso chileno. Gracias. Y bueno, el congreso matrona también, o sea, el colegio matrona lo reconoció y bueno, para nosotros el tema de la salud por supuesto que es muy importante también. O sea, imagínate, hoy día tenemos segregación, el sistema de salud no abasto, está colapsado, no tiene especialista, no tiene la cobertura necesaria, no existe atención oportuna para los más pobres, hay discriminación, entonces es un tema que hay que tratar, hay que ponerle urgencia y que hoy día no ha sido tratado ni siquiera dentro del programa de la nueva mayoría con la totalidad de los elementos que debe contener, por lo tanto ahí hay que profundizar mayormente ese elemento. Por otro lado el tema de las pensiones, que lo vemos todos los días, o sea, lo que ocurre con los adultos mayores en Chile es brutal. El otro día una señora me decía, ¿qué es lo que quieren de nosotros? Que nos enterremos después de que jubilamos, nos pagan pensiones miserables. Cuando se nos termina la pensión de la FP tenemos que optar a la pensión solidaria que son 80 mil pesos, no nos alcanza para vivir y más encima no nos dan trabajo porque supuestamente después de los 60 años estamos incapacitados. Entonces la señora me decía llorando, ¿qué es lo que quieren de mí? Que nosotros nos enterremos, o sea, eso es brutal y eso ocurre todos los días en nuestras poblaciones. En Chile que a veces no se ve o que a veces algunos no quieren ver.